La Vida Ya no tengo corazón para amar Pese que en sus brazos tuvieron otro amor Él me pidió cuanto tenía y se lo pide Pero la mentira en su cuerpo que sentí Déjame, ya no quiero suspir Pero déjame Déjame, ya no quiero suspir Pero déjame Lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Déjame, ya no quiero suspir Pero déjame, ya no quiero suspir Pero déjame Y lloraré, lloraré tan solo por ti 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 Y lloraré tan solo por ti Y lloraré tan solo por ti Ya no quiero tu vida, tengo que saber Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti Y lloraré, lloraré tan solo por ti